Amigos como están? Les voy a pasar un truco en caso de que no tengan un conector para la antena de su auto Antena con entrada de este tipo Bueno lo primero que hay que hacer es conseguir un cable Hay que conseguir cable, bueno en este caso yo voy a usar este cable, creo que es de número 17 Bueno dice 17 la verdad desconozco si es la medida Hay que quitar alguna parte del recubrimiento y estos hilitos hay que doblarlos hacia la parte de atrás Así Que queden cubriendo el cable, para que? Para que esto va a ser lo que va a ser contacto Y va a rellenar la conexión de nuestro conector Y a la hora de introducirlo en vez de conectarlo con el puro cable y no se doble Pues nuestro mismo cable, este cable va a ser un refuerzo para que esto entre a presión Y haga el buen contacto, haga un muy buen contacto con el, con lo que es el conector de la antena Bueno ya hicimos el cable hacia atrás Pueden ver que está el cable recorrido hacia atrás Bueno lo doblamos así para que al momento que entre, pues entre a presión Ahora en esta parte que está suelta de cables vamos a poner una colilla de rata Bueno Ya quedó con el cintillo Este es el cintillo o cincho o cola de rata Para que lo ponemos, para que estas puntas no se abran y toquen lo que es la carcasa Que viene siendo la tierra de nuestro radio Bueno ya he puesto lo que es el cincho o la cola de rata Para que no se abran estas puntas hay que cortar esta parte de aquí El sobrante del cincho O del cintillo Y va a quedar de esta manera Ahora vamos a proceder a conectarlo al auto estéreo Bueno ya lo vamos a insertar en nuestro auto estéreo Vamos a conectarlo Pueden ver que automáticamente se escucha Lo quito y ya no se escucha la música Vean Con buena fidelidad se escucha nuestro sonido Vamos a hacer la prueba una vez más Para que vean que el auto estéreo se escucha con buena fidelidad Sintoniza muy bien Vamos a conectarlo Ahí está Lo quito y deja de escucharse Vamos a conectarlo una vez más Tiene muy buen sonido la verdad Bueno vamos a enchufarlo Bueno ya quedó conectado Podemos ver que entró a presión Y nuestro radio sintoniza canciones De una manera pues fácil Ya no se tarda en localizar las estaciones de radio Incluso en modo misterio y la antena no se sale Porque entró a presión Vamos a ver que quedó fija Ahora vamos a hacer la sintonización de radio Cada que se ponen estos dos circulitos Quiere decir que está sintonizando Ahí sintonizó otra radio Ahí está otra radio Con buena calidad de sonido Ahí está otra radio O sea tiene muy buena recepción de señal Y fue con cosas muy sencillas Que puedes conseguir en tu casa O pues realmente no te gastas ni 10 pesos En hacer esto Lo malo es que por donde yo vivo la verdad Casi no hay estaciones de radio Son muy pocas las que hay O sea pueden ver que Son muy pocas radio Muy pocas radio las que tenemos Voy a ver si cambiando la AM A ver Dudo mucho que haya estaciones AM todavía Ahí está una Si las percibe Ya que las estaciones AM Es más difícil de que las Sintonice un estéreo De hecho creo que nada más estaba esa Y si señores Solamente hay una radio AM En mi En mi rancho En mi pueblo Pero bueno Bueno espero que les haya ayudado el video Espero que funcione En sus auto estéreos Y pues bueno Algún otro tutorial O alguna otra manera O alguna otra duda Que quieran que les aclare Algo que tengan duda De cómo se hace O algún problema Que no puedan solucionar Pueden este Dejarlo en comentarios Y ya yo se los Les trato de solucionar Ahí el problema que tengan ¡Gracias! ¡Gracias!